Cómo hacer dinero. Por Alejandro Marcos. Bienvenido al único programa que desvela todos los secretos para hacer dinero. Aprende las reglas esenciales para convertirte en alguien pródigo y en una fuente de abundancia para ti y para toda la gente que te rodea. Generar riqueza parece una habilidad dominada por muy pocos. Sin embargo, la diferencia entre ser rico o ser pobre no depende de tener más talento o de trabajar más, ni tampoco de tener más suerte o contar con amigos poderosos. Si tú crees que los que tienen más dinero es porque son mejores o más afortunados que tú, estás muy equivocado. Este programa es una serie de 25 episodios que te ofrecerá paso a paso todos los secretos para crear riqueza por tus propios medios. Conoce las reglas básicas para construir una fuente abundante de riqueza y de realización personal. Cómo hacer dinero es un programa práctico, claro y conciso que basa su conocimiento en una simple premisa. La diferencia entre hacer dinero y no hacerlo es una actitud, es una forma de pensar, es tu creación y, sobre todo, es tu elección. Todas esas ideas y conceptos que ahora crees forman parte de tus conocimientos sobre el dinero y todos ellos determinan si tendrás poco o mucho dinero y si te será fácil o difícil crear más. ¿Te has dado cuenta que sin importar la raza, el credo o el lugar en el planeta donde vives, todos usamos moneda? Intercambiamos dinero por objetos, grandes o pequeños, por servicios, conocimientos, productos, ideas y miles de cosas más. Sin embargo, ningún sistema educativo en el mundo, colegio o instituto ha incluido una materia en sus cursos escolares para enseñarnos cómo hacer dinero. ¿No es verdad? Incluso hasta un poco sospechoso. ¿Por qué nadie querría compartir con todos los secretos para generar riqueza? Ni siquiera nuestros padres o mentores nos han enseñado concretamente los fundamentos para hacer dinero. Nadie nos ha explicado el sistema para hacer fortuna, ni sus principios básicos ni tampoco por dónde empezar. Lo poco que hoy sabemos es una mezcla borrosa entre nuestra experiencia y falsos conceptos que provienen de aquello que nuestra familia nos ha transmitido casi por ósmosis desde la cuna. Si nuestros padres han sido ricos, más probabilidades tendremos de serlo nosotros mismos, ya que habremos heredado su forma de pensar, su filosofía sobre el dinero. Si por el contrario nuestros padres han sufrido penurias y pobreza, existe una alta probabilidad de que inconscientemente repliquemos ese modelo de pensamiento y vivamos insatisfechos económicamente. Algunos de nosotros creemos que para hacer dinero debemos rompernos el lomo estudiando para encontrar después un buen puesto de trabajo. En caso contrario, si no estudiamos, pensamos que tendremos pocas oportunidades para obtener lo que deseamos. Otra opción es tener suerte en los negocios, comprando productos a un precio y sacando beneficio al venderlos. En cambio, nuestra experiencia es que tras muchos años de esfuerzo, de arduo trabajo y dedicación, seguimos sufriendo para llegar a fin de mes. Nuestra frustración crece y crece cuando no alcanzamos aquello que deseamos. Al final, la mayoría de nosotros nos conformamos con un trabajo que odiamos y que se convierte en un martirio constante. Cómo hacer dinero no es un programa sobre finanzas, ni negocios, ni gestión de empresas, tampoco sobre marketing o venta de productos, ni pretende ofrecer fórmulas secretas o sistemas amañados. Cómo hacer dinero es un programa que te cuenta la verdad, desvela los secretos para hacer dinero y es completamente gratis. Sí, gratis. Las mejores cosas de la vida son gratis. ¿Cómo se hace dinero? Bueno, muy fácil, monetizando tu talento. Así es, tu talento. Ese talento que posiblemente te cueste creer que tienes y que con toda seguridad no explotas al 100%. La clave de la fortuna reside en ti mismo, en compartir tu talento especial. Todo ser humano sobre la faz de la Tierra tiene una habilidad personal. Tú tienes un talento tan maravilloso que cuando lo compartas con los demás hará que todo florezca y que dentro de ti surja una asombrosa sensación de entusiasmo, realización y dicha. Todos sentimos la llamada de nuestro talento personal cuando somos adolescentes o jóvenes. Hay algo que amamos hacer y que al compartirlo con los demás nos hace sentir felices. El principal problema es que todos estamos entrenados para reprimir este impulso, para no creer en nosotros, para reírnos de nuestro sueño y posponerlo indefinidamente. ¿Recuerdas cuál es tu talento? ¿Qué te gusta hacer sobre todas las cosas? ¿Qué es tan divertido hacer que incluso estarías dispuesto a pagar por ello? ¿Qué te hace inmensamente feliz? Ese es tu talento. Si pusieras ese talento al servicio de los demás o del mundo entero, podría motivar un gran cambio, podría mejorar la vida de tus congéneres y, por supuesto, la tuya propia. Vamos a poner un ejemplo práctico. Elijamos a cualquier celebridad entre estrellas de cine, políticos, ricos magnates, empresarios, deportistas... Eso es, ¿qué tal un futbolista? Son jóvenes, atléticos, afortunados y muy ricos. Ganan millones de euros, no solo por sus contratos, sino también por la explotación de su imagen a nivel publicitario y de muchas otras maneras. Elijamos a David Beckham, uno de los deportistas más mediáticos y famosos de nuestro tiempo. Se dice que David gana la friolera de más de 100.000 euros por día. ¡Imbatible! Esto sí que es fortuna, ¿no es así? Bien, seguramente David ha elegido poner toda su energía en explotar, entrenar y maximizar su talento especial, en este caso, el fútbol. Sin embargo, David no es considerado el mejor jugador del mundo. Entonces, ¿por qué tiene tanto éxito? David Beckham tiene éxito porque es una fuente inagotable de riqueza. Seguramente David genera por cada euro que gana, 1.000 o 10.000 euros más a su alrededor, en ganancias y trabajo para los demás. David es una máquina para generar ingresos para muchas compañías y de mil maneras diferentes. La primera gran regla para hacer dinero es crear riqueza para los demás. Es decir, para ser rico, tienes que hacer millonario a tu vecino. ¿Aún no estás convencido? Seguramente estarás pensando que tú no tienes ni esas habilidades ni la misma suerte para convertirte en una estrella del fútbol. Y posiblemente estés en lo cierto. Veamos otros ejemplos. Una estrella de Hollywood, un diseñador de moda o el hombre más rico del planeta, Bill Gates. Todos ellos tienen en común que sólo se llevan un pequeño porcentaje de la riqueza que genera su trabajo o sus ideas. Una película de Angelina Jolie genera grandes sumas de dinero para muchas empresas, desde quien vende palomitas en el cine hasta quien distribuye sus películas en DVD. Ella sólo recibe un porcentaje de toda esa riqueza y así logra vivir en abundancia y en sintonía con su talento personal. Angelina trabaja todos los días en algo que le hace feliz a ella y a los demás. Seguramente ahora estarás pensando que tú no tienes un talento especial, que eres del montón, gente común y corriente, y que no eres ni especialmente guapo, ni más inteligente, ni más creativo, ni nada. Que no tienes un talento que puedas ofrecer a los demás para mejorar sus vidas. Hemos creado este programa para que tú recuerdes cuál es tu talento, para que aprendas a ver todo desde una nueva perspectiva, a conocer cuáles son tus ideas y conceptos sobre el dinero y decidir si son los correctos para experimentar la abundancia que deseas. Ya es hora de que todo el planeta conozca estas simples reglas, que no sean un secreto sólo destinado para unos cuantos. Todos merecemos ser abundantes y felices. Mientras más riqueza generemos, más armoniosa será nuestra convivencia. Cómo hacer dinero te llevará a descubrir qué ideas o conceptos erróneos tienes con respecto al dinero, cómo te relacionas con él, cómo se hace y cómo se comparte. Cada uno de nosotros viene a este mundo con un gran regalo debajo del brazo, una aptitud que sólo tú posees. Tu trabajo es recordar cuál es, nutrirla para que crezca y compartirla con el mundo para generar riqueza. Hacer dinero es mucho más fácil de lo que piensas. Es un proceso muy divertido, poderoso y que te llenará de entusiasmo. No hay nada más excitante que disfrutar de lo que tú puedes crear. Cómo hacer dinero te ayudará a buscar y encontrar ese talento escondido que tienes para después monetizarlo hasta convertirlo en la fuente de trabajo y dinero más importante de tu vida. Crea lo que deseas y recréate mientras lo haces. Olvídate de la frustración y de los sentimientos de impotencia. Llénate de fuerza, empuje y siente como desde lo más profundo de tu ser, tu talento explota bañando de abundancia todo lo que tocas. Sigue nuestro programa y disfruta de la maravilla de convertirte en una fuente de riqueza para ti y para todo el planeta. Si deseas ver este programa, solo tienes que decir me gusta haciendo clic más abajo. Así nos ayudarás a que todos veamos cuánto deseas aprender cómo hacer dinero y que este programa te ayude a cambiar tu vida. ¡Gracias!